Música Aba, que dos ministraré este tema médico Con la finalidad de bendecir tu nombre, Aba, que dos De bendecir a las personas que padecen esta enfermedad Aba, y que sean tocadas por medio de tu bendito Ruajacodis Siéntense por favor, amado Sahim Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio De la Kejila Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México Le invitamos de parte de todos a visitar los sitios en internet www.gozoipaz.mx Sinhatora.org en español Yacoswell.net en inglés Nuestra radio Sinhatora funciona a las 24 horas del día Los 360 días del año hebreo Y el canal de Youtube Shalom 132 Usted encontraba videos, audios y apuntes Que puede bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza En esta congregación no hacemos negocio Con la palabra del Todopoderoso Vamos a iniciar este tema entonces así Bendito es el nombre de Yahweh Esma, Israel, Adonai, Elojeno, Adonai, Ejad Oye Israel, Yahweh uno es Bendito es su nombre El tema entonces, como vieron el banner Los que pudieron ver el banner en Facebook de la Kegila Se llama Diabetes mellitus Y el banner quedó muy bien No sé si lo vieron ¿Quién lo vio? El banner Ese banner está muy bien Veanlo, está muy bien Ilustra muy bien la enfermedad de Diabetes mellitus La Diabetes mellitus Significa En sí el nombre Diabetes mellitus Significa llave de miel Mellitus, miel Diabetes es como si fuera No quiero entrar en muchos detalles Pero como si fuera una llave Un sifón, etc Es una llave de miel Eso quiere decir Diabetes mellitus Ahora La Diabetes mellitus es una enfermedad Que de oírla A la gran mayoría de las personas Les causa pánico No les causa gracia escuchar Diabetes mellitus Les causa pánico Porque la mayoría de las personas Han conocido A otras personas Valga la redundancia Que han padecido Diabetes mellitus Y dicen, por ejemplo Mi tía tuvo Diabetes mellitus O Diabetes, dicen Y de eso murió, doctor O mi tío Tuvo Diabetes y acabó ciego O a mi abuelo Le amputaron las piernas Por la diabetes Entonces ¿Qué hay de cierto en todo esto? La persona queda ciega Puede Puede morir de diabetes Una persona Se le pueden amputar las piernas O sea Puede llegar a tal grado Hace muchos años Cuando Se empezó a estudiar la diabetes Ya muchos años Pensábamos los médicos Que con dar un tratamiento Para la diabetes Teníamos ganado todo Pero no contábamos Con algunas cosas Que quiero apuntar acá Decíamos Bueno, damos tal medicina Y se controla La glucosa El azúcar Para las personas Que dicen así Pero en sí La diabetes Va más allá de eso Causa muchas complicaciones Puede causar una vasculitis Por ejemplo Vasculitis es la inflamación De los vasos Cerebrales De los vasos sanguíneos A nivel periférico Y eso es lo que ocasiona A veces Problemas en la circulación Entonces ¿Realmente puede causar la muerte? Sí ¿Puede una persona Quedar ciega Por la diabetes? Sí ¿Puede llegar hasta Una amputación De un dedo De dos dedos Del pie Hasta la rodilla O una amputación De toda la pierna O de las dos piernas? Sí Sí, desgraciadamente sí ¿Cuándo la diabetes No es bien cuidada? O no es bien tratada? Entonces Para empezar Hay varios tipos de diabetes Pero voy a hablar En específico ahora De la diabetes Que más es común La diabetes tipo 2 La diabetes tipo 2 Inclusive en los niños Se presenta diabetes Por ejemplo Vamos a suponer Que una mamá Come mucho Es diabética Está muy obesa Etcétera Gordita Entonces Generalmente Ese tipo de niños Están acostumbrados A recibir mucha glucosa Por el cordón umbilical Y si normalmente Nos tenemos que esperar Dos o tres horas O un poquito más Para darles De comer A los bebés Recién nacidos En el caso De estas personas Como el bebé Está acostumbrado A recibir Grandes cantidades De glucosa Tenemos que darle De comer Lo más pronto Lo más pronto posible Para que el niño No se vaya abajo En su glucosa Fíjense hasta donde Llega esto Y no le damos Tecito de manzanilla No, le damos Suero glucosado Al niño Es decir Porque nace con tanta Necesidad de glucosa Ya se acostumbró El niño Aunque no sea diabético Ya se acostumbró El niño A recibir Una gran cantidad De azúcar En su sangre El niño mismo Porque la mamá Es diabética En el caso De una mamá Obesa Generalmente Decimos Que es un niño Que puede estar Prediabético Si pesa Aproximadamente Unos cuatro Cinco kilos A mí me tocó Atender muchos Partos o cesáreas Con niños Prácticamente Unos niñotes Entonces De cuatro Cinco Hasta seis Kilos Y eso Esos son niños Prediabéticos Ahora Esa diabetes No la voy a tratar Ahorita Porque es una diabetes Tipo uno Que por así decirlo Por fuerza Entre comillas Vamos a entrar a eso Porque somos mesiánicos Necesita insulina Porque Esos tipos de niños No producen insulina Y son niños Que no van a A ganar Una estatura Normal Entonces Es muy importante Que una mamá Que sea diabética Independientemente Del Que es hereditaria Ahorita lo vamos a ver Se cuide Durante su embarazo Si es diabética Para que el niño Salga en las mejores condiciones Y si es que hereda La diabetes O trae una diabetes Tipo uno No se complique Pero no voy a hablar Ahorita de eso Voy a hablar de la diabetes Más común Que tú y yo Hemos oído O sea tú como Como Persona Que no eres médico Has oído Fulano de tal Tiene diabetes O mi tío O mi abuelita Etcétera Etcétera Esta diabetes Tipo dos Generalmente se presenta En personas Arriba de 40 años Es decir La persona puede venir Muy bien toda la vida Y a los 40 años Se empieza a elevar La glucosa Y se da Generalmente Más en mujeres Digamos Al dos por uno O sea Dos mujeres Por un varón Y se va a dar Y se va a dar Generalmente Más en personas Obesas Entonces por eso Es muy importante Cuidar el sobrepeso O la obesidad El sobrepeso Es estar pasado Unos 4 o 5 kilos No más allá Ya la obesidad Es cuando se pasa Más de 5 kilos Del peso Que corresponde A una persona Según su edad Y según su estatura Porque no se trata De decirle a una persona Tú tienes tantos años Tienes que pesar tanto Hay que medir A la persona Y según La estatura Que tenga Tiene que ser El peso Ahora Hay tres datos En los cuales Los pacientes Acuden al consultorio Porque tienen Estos síntomas Uno Polidipsia La polidipsia En medicina Le llamamos Que tiene mucha sed Mucha sed Empieza a tomar Más agua De lo normal Y llegan y dicen Doctor Estoy tomando Mucha agua Y no hace calor Tengo mucha sed Polidipsia Poliuria Poliuria Es mucha orina Van más frecuente Al baño A hacer pipí Vaya a miccionar Pues no es una irreverencia Todo esto Lo creó el eterno Y entonces Es debido A la cantidad De agua Que están tomando Y aparte Que el riñón A veces Ya no está funcionando Muy bien Tú dirías Pero como Si está orinando mucho Bueno vamos a hablar De eso un poquito Entonces Toma mucha agua Polidipsia Poliuria Va mucho al baño Tiene la boca seca O sea que a pesar De que tome agua Se conserva En una deshidratación Casi permanente Y hay otro tercer punto Polifagia Polifagia La polifagia Es comer mucho O sea Tiene demasiado apetito Más de lo normal Antes Sentía satisfacción Con cierta comida Y ahora Necesita más Necesita más Necesita más Y entonces Hace comidas Entre comidas Si desayunaba Comía y cenaba Ahora a las once De la mañana A media mañana Y a media tarde Ya está buscando Alimento Porque Lo que toma Como desayuno Comida y cena Ya le es insuficiente Entonces Con estos tres datos De polidipsia Poliuria Y polifagia Decimos Es prácticamente Que sea diabético Ahora Hay datos Que cada quien Va aprendiendo Como médico Pero yo noto La lengua muy brillosa En los pacientes Que llegan con mucha glucosa Les noto La lengua más brillosa De lo normal Independientemente De cualquier otra enfermedad Gastrointestinal Pero yo les noto La lengua muy brillosa Entonces Hace mucho tiempo Decía yo Bueno Decíamos Damos esta medicina Y ya todo está Resuelto Pero no 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 todo está resuelto Por eso quiero abarcar Estos conceptos Anteriormente Pasando a este punto Se consideraba Que era una enfermedad De ricos Hace muchos años Porque eran las personas Que tenían más dinero Para comer más Y comer mejor O más carbohidratos Pero no Sabemos que no Es una enfermedad De ricos Es decir La enfermedad Ataca Por parejo Por así decirlo Por ricos Pobres Etcétera Etcétera Aquí en Tehuacán Estamos rodeados De pueblecitos Donde vive mucha gente Que a veces Sí es de escasos recursos Y lo que sí Yo recuerdo Es esto Que hace mucho Mucho tiempo Estoy hablando De unos 35 años O 40 años No veía yo Tantos pacientes diabéticos De los pueblecitos Y ahora sí De unos 15 años Para acá Se aumentó mucho La diabetes En las poblaciones Circunvecinas A Tehuacán Donde realmente La mayoría No todos La mayoría Son gente pobre ¿Qué es lo que sucedió? La gente De los pueblecitos Se acostumbraron A comer mal Si comían bien Bueno Su cantidad de tortillas Y eso Pero a comer mal A comer comida chatarra Y entonces Se dispararon Los pacientes Que eran prediabéticos O que tenían Una herencia Por parte de sus padres Se les disparó La diabetes Es decir Empezaron con síntomas Ya Como los que Dije De mucha sed Mucha orina Y mucho apetito Ahora Muchas mujeres Hablando de mujeres Que dije Que es el 2 más 1 O 2 por 1 O 2 mujeres por 1 Un varón Ni siquiera acuden Esto es muy importante Para todas las mujercitas Ni siquiera acuden Por tener mucha sed Ni mucha orina Ni mucha hambre Lo que voy a decir No es pecado Porque el termo crío Todo eso Llegan por infecciones vaginales Causadas por hongos Y cuando esa Esa vaginitis Se 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 vuelve muy Muy frecuente Entonces Se manda a hacer Alguna estudio Etcétera Y sobre todo Sale un hongo Que se llama Candida Albicans Candida Albicans No quiero hablar más Sobre esto Porque estoy en el altar Pero lo que sí puedo decir Es que Muchas mujeres Ni siquiera Se habían dado cuenta O con el sector salud Que habían ido No se habían detectado Que lo que tiene es diabetes Que tiene diabetes Que no tiene O un principio de diabetes Por así decirlo Y que lo que hace es que la orina Al tener azúcar O glucosa Llama a infección Y sobre todo Los hongos Son los primeros Que se aprovechan Entonces a veces Hemos hecho el diagnóstico O hecho el diagnóstico De diabetes No por tener Que sea una mujer obesa O que coma mucho Tenga mucha sedia O mucha orina Perdón que sea repetitivo Pero es importante Sino por infecciones De Candida Albicans Entonces tengan cuidado Con todo eso Ahora La Es muy importante Aclarar Si un paciente Tiene diabetes O prediabetes Muchos médicos No creen En el término Prediabetes Pero yo al ver La cantidad de enfermos Que he visto Si creo en una Prediabetes Es decir El enfermo Tiene Una herencia Por parte de papá O abuelos Etcétera De ser diabético Vamos a suponer Los papás Son diabéticos Los abuelos son diabéticos Tienen mucha tendencia A producir una diabetes Pero puede ser Un paciente Prediabético Y entonces ahorita Voy a hablar De las cifras Que deben de ser normales De azúcar Tiene que ser normal De 80 A 110 De 80 A 110 No voy a dar Muchos términos médicos Para que sea un tema Sencillo para todos De 80 A 110 Milgramos de glucosa Por 100 mililitros Y entonces Hay pacientes Que llegan Con 130 140 Pero no son diabéticos Todavía ¿Cómo es eso? Si tienen elevada La glucosa Bueno Lo que sucede Es que este tipo De pacientes Llegan con La glucosa elevada Entonces les digo Dieta Dieta rápido Dieta rápido Quite usted Todo lo que sean Refrescos azucarados Y demás Etcétera Quite usted Todo esto rápido Y hágase estos análisis Dentro de 8 15 20 días Así los voy checando Y vengan usted A ver otra vez Y vemos Y ya los niveles Y mucha gente Los niveles de glucosa Bajaron Entonces No se dio Oportunidad Que la diabetes Se disparara Siendo Prediabéticos Eso es muy importante Entonces Si tú te has checado Tu glucosa Y está saliendo Un poco elevada A lo mejor Todavía no eres diabético O no eres diabético Primeramente Pero para que baje O sea No se vaya a disparar Una diabetes Lo correcto Es ponerse a dieta Y ahorita voy a dar Algunos tips Ahora Vuelvo a repetir Muchos médicos No están de acuerdo Con este concepto Muchos médicos dicen Bueno Arriba de tanto Ya es diabetes Pero hemos visto Que no Yo lo he visto Que no Que hay oportunidad De que se baje Y ese paciente Se cuida en dieta Y ejercicio Se le mantiene su glucosa Entre 80 y 110 Y entonces no se convirtió En un diabético Ahora ¿Por qué hay Esas descompensaciones En cuanto un paciente Pueda recibir O pueda tener Un aumento de glucosa? Muchas veces El paciente Está sujeto A mucho estrés O por X o Z Situación Etcétera Que salió De su vida normal Puede haber Un aumento De glucosa Porque la insulina No se da Abasto Para Para Por así decirlo Para que entre La glucosa En las células Y entonces anda Circulando Ahora Mucha atención A lo que voy a mencionar El chequeo En orina Pongan mucha atención Porque todavía Muchos pacientes O muchos hermanos Lo hacen Sobre todo Bueno A nivel de pacientes Tienen las tiritas Reactivas Para la glucosa En orina Entonces ellos Dicen Bueno Tengo mi tira Ni siquiera El glucómetro O sea El piquete Para la sangre Tengo mis tiritas Yo mejor Me checo En la orina Entonces Ponen la tira reactiva Y sale negativo Pero Ahí hay que Tener mucha atención Miren Si se pone La tira reactiva Va a salir positivo Siempre cuando El paciente Tenga El paciente Tenga De 150 De glucosa Hacia arriba Si tiene De 150 Para abajo Aunque ya Tiene Algo de azúcar Bastante Diría yo 145 Ya es bastante Todavía no pasa Por el riñón No la filtra O sea Vamos La deja pasar No la deja pasar El riñón Más bien Entonces la tira reactiva Sale negativa Y dice el paciente Ah estoy muy bien Estoy muy bien Quiere decir Que no tengo Glucosa Elevada Ya cuando es diabético Pues está bajo control Pero el problema No es ese El problema Es que de 150 Glucosa En la sangre Hacia arriba Ya el riñón La empieza A dejar pasar Y entonces ahí Sale positivo No sé si Fui claro en esto Si Pero si tiene 145 Hacia abajo Aunque está alta No sale En la tira reactiva Y entonces Esas tiras reactivas En lo personal Yo desde hace Muchos años Y ahí voy a decir Siglos Pero no estoy Tan viejo Hace muchos años Las dejé de usar Ya no O sea Para los pacientes No hay que recomendarles eso Ahora Porque se confían Un paciente que tenga 145 145 145 Tiene su glucosa Tiene su glucosa alta Se le está dañando Ya su organismo Y él piensa Que la tiene normal No Esas tiras Ya no hay que usarlas Ahora El ayuno ¿Cómo debe ser el ayuno Para checarse Un análisis de glucosa? Si se cena Lo suficientemente Fuerte Es muy seguro Que Vamos a suponer Que la persona Cena A las 8 9 De la noche Cena fuerte Al otro día Si va a checar Sus análisis A las 7 8 9 De la mañana Ese análisis Va a salir alterado Entonces Se necesita Un poquito Más de ayuno O sea Un poquito Más de ayuno Más no mucho Ayuno Porque si no También nos podemos Confundir El paciente Debe de desayunar Lo que desayuna Normal Debe de comer Lo que come Dejemos así Yo lo hago así Para diagnosticar Realmente Y le digo al paciente Usted ya no va A cenar Va a tomarse Tal vez Un té De manzanilla A las 7 De la noche Pero como máximo Y tal vez Un pan tostado Algo que no tenga Muchas calorías Por así decirlo O un té Y no se va usted A morir Por no cenar Y al otro día Va el paciente Se checa su análisis Y entonces Va a salir Un resultado Más serio Más efectivo Pues Pero si el paciente Cena Y se checa Los análisis A las 12 horas O menos Etcétera Ese análisis No va a servir Va a salir alterado Y podemos decirle Al paciente Usted es diabético Y a lo mejor Ni lo es Entonces hay que tener Cuidado con eso Es muy importante Recomendarle al paciente Cómo va a hacer el ayuno De acuerdo Si el ayuno Lo hace mucho 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 antes Porque hay pacientes Que quieren resistirse Y dicen Bueno no Yo nada más Voy a desayunar No voy a comer nada Solamente voy a tomar agua Todo el día Hasta las 24 horas Me hago mi análisis O sea Porque ellos no quieren Que vaya Ese análisis Tampoco sirve Porque puede salir Bajo Y nos podemos Confundir Entonces el paciente Debe de comer Desayunar Comer Máximo un té Y sin azúcar Sin nada A las 7 de la noche Como que siente Que toma algo Pero nada De carbohidratos Nada más Menos fruta Como plátano Naranja Que puede aumentar Tanto la glucosa Y al otro día A las 7, 8, 9 de la mañana Sacarse su muestra De sangre Y de ellos De 80 a 110 Por 100 mililitros Ahora Los pacientes No solamente A veces tienen diabetes Sino que son hipertensos Y un paciente Que tiene diabetes Generalmente Tiene hiperlipidemia Tiene el colesterol alto Tiene los triglicéridos altos Y entonces Se vuelve Ya un problema mayor Un conjunto De otras enfermedades No nada más La pura glucosa Elevada Generalmente El paciente Que tiene Triglicéridos Altos Va Ojo Mucha atención Lo que voy a decir Si el paciente Tiene triglicéridos Altos Va a tener Glucosa alta Y a lo mejor No es diabético Estas cosas Son muy delicadas Entonces Si un paciente Tiene los triglicéridos Altos Y sale con la Glucosa algo Elevada Bueno yo en lo personal Lo que hago es No darle No darle medicina Para la diabetes Primero bajar bien Los triglicéridos Ponerlo a dieta ¿Por qué? Porque los carbohidratos O las grasas Se vuelven también En glucosa No sé si me dio Entender un paciente Y entender un paciente Que tenga muchos triglicéridos Y tenga un poco De glucosa No decir Tiene triglicéridos Y tiene diabetes No a lo mejor No tiene eso Bueno si ya está Diagnosticado De mucho tiempo Ni hablar Pero si no Si tiene los triglicéridos Altos Lo mejor es Ponerlo a dieta Que haga ejercicio Etcétera Etcétera Y ahorita voy a hablar Sobre la dieta Y entonces Baja los triglicéridos Y sin dar medicina Para el azúcar Baja la glucosa Baja el azúcar Baja la glucosa Y entonces No es un paciente Diabético Esas cosas Han confundido Tanto Sobre todo A nivel del sector Salud No estoy criticando El sector salud De X o Z No simplemente Es la cantidad De volumen De pacientes Que llegan Y entonces Por la rapidez Que tiene el médico De prescribir No le da tiempo De hacer una buena Historia clínica Ahora Hay causas hereditarias Se trae la herencia El paciente Trae la herencia Y es ahí Donde nosotros Tenemos que poner Cuidado como mesiánicos Y es ahí Valgaronancia Donde entran Las maldiciones Porque la diabetes No puede ser una bendición Es una maldición Sobre la persona Entonces He tenido La oportunidad De ministrar Personas Que se volvieron hermanos En la Torah Ajim O Hayot Que iniciaron Con diabetes No compré diabetes Ya una diabetes Como tal Y entonces Al ministrarse Se le dice Se rompen todas Las maldiciones Escuchen los audios De liberación demoníaca Uno y dos Escuchen los audios Y los Apuntes de maldiciones Está en la página GozoyPaz.mx Y yo lo que les digo Como doctor Pero ya como Roy Pues Sobre todo Son hermanos Entonces decirle Tú mismo vas a renunciar A esa enfermedad Tú mismo vas a renunciar A esa enfermedad Tú vas A romper Toda maldición Hereditaria Sobre Sobre tu vida Sobre esta maldición Entonces les hago Decir una oración Abacados Para los nuevecitos Padre Santo Abacados En el nombre de Yashua Mashiach Yo rompo toda Maldición de diabetes Y renuncio A esta enfermedad Aba Yo no quiero Esta diabetes Por favor Ten rajamim de mí Yo renuncio A la diabetes Créanmelo Si quieren creerlo Créanlo Yo sé que creen En los milagros Que hace Yashua No el Roy Yashua Que mucha gente Se le ha normalizado La glucosa Es decir Lo importante Es actuar Y actuar rápido Porque la diabetes No es una bendición Vuelvo a repetir Platicaba yo Entonces son pacientes Que tienen la presión alta Tienen colesterol alto Tienen triglicéridos altos Tienen obesidad No siempre Y lógico Tienen El aumento De la glucosa Entonces Puede ser En sí La diabetes Pueden ser Se puede deber A mil cosas Todos reconocemos Que Que está elevada La glucosa Que el paciente Tiene ciertos síntomas O que es muy comelón Etcétera Etcétera Entonces Hay un audio Que le titulé Glotonería Y esto lo digo Con mucho amor Y respeto Es bueno Que no seamos glotones De esa manera Nos mantendremos En el mejor peso O sea Un peso ideal Entonces Atención Puede deberse A una deficiencia De la secreción De insulina Por el páncreas Porque el que produce La insulina Es el páncreas Que está aquí Prácticamente Entonces Si Si el paciente No está produciendo Demasiada insulina La insulina Lo que hace Es esto Lo voy a decir Sencillo Es Atrapar la glucosa Y meterla A la célula Entonces Hagan de cuenta Que este vaso de agua Es una célula Una célula nerviosa Una célula del hígado Una célula del vaso Una célula del intestino Una célula De músculo Etcétera Entonces Lo que hace la insulina Estoy diciendo muy sencillito Perdóneme Por si alguien es médico Perdóneme Pero quiero que Se entienda claro el tema Entonces La insulina lo que hace Es atrapar la glucosa Y meterla a la célula Para que esa célula Funcione bien ¿Qué es lo que pasa? Al faltar insulina No hay insulina Lo estoy diciendo muy sencillo Vuelvo a repetir No hay quien atrape esa glucosa Para meterla a la célula Entonces Como no hay insulina La glucosa está circulando En la sangre Ahora se entiende Porque no hay quien La meta a la célula Y entonces El paciente va Estira su brazo Le toman la Muestra de sangre Y lógico Que como no hay insulina La glucosa sale altísima Hasta un coma diabético Y eso es bastante grave Entonces O puede deberse a otra cosa A una resistencia A la insulina Es decir Que la insulina No está cumpliendo su función Ya hay una resistencia A la insulina Aunque haya insulina Voy a explicar un poquito esto Entonces ¿Qué es eso de que haya insulina? Una resistencia a la insulina Si hay insulina ¿Por qué no la mete a la célula? Entonces Hay una insulina endógena O sea que es la insulina Que produce el páncreas Que es producida Lógico por el propio cuerpo No me estoy refiriendo A inyectar la insulina Pero esa insulina Es inadecuada No sirve Es una insulina Que no es buena Y no va a evitar La hiperglucemia No va a evitar Que suba la glucosa No va a hacerla Entrar a la célula Entonces Esto es debido A un incremento De las necesidades Debido Por ejemplo No la captan Digamos Las células No puede Es una insulina Que no es buena En pocas palabras Para meterla A la célula Ahora Todos necesitamos Glucosa En las células cerebrales Para que funcionen bien Estemos pensando Tengamos buena memoria Etcétera 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 Pero es muy importante También la insulina En los músculos Para que tengamos fuerza Y demás Es muy importante La insulina Hasta En todos lados La glucosa Perdón Llega a todos lados Pero tiene que haber Alguien que la Que la introduzca Entonces la resistencia A la insulina Es cuando es una insulina Pero no es la adecuada Ahora La mayoría de personas De 40 años Hacia arriba Si no hacen ejercicio Son sedentarias O sea No hacen ejercicio Y demás Entonces van a acumular Mucha grasa abdominal Es decir La grasa abdominal Es un peligro Inminente Para un infarto La grasa abdominal Mientras menos Tengamos grasa abdominal Va a ser mejor Entonces Por lo tanto Cuidemos mucho la dieta ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora La resistencia Volviendo un poquito A la resistencia A la insulina Es una insensibilidad Tisular Es decir No No Esta célula También puede ser Que esté dañada O estén dañadas Las células Y no capten O sea No No puede haber Esa insulina Que llegue Y meta la glucosa La resistencia A la insulina Es hablar De tres libros De este tamaño Y nos llevaría Mucho tiempo Pero así En sencillito Entonces Falta de insulina O resistencia O resistencia A la insulina No sirve La insulina Para meterla A las células Y ojo Con la Mucha atención Amados Aquí Listos Con la grasa Abdominal Mientras menos Grasa abdominal Tenga una persona Va a ser mejor Porque también La grasa abdominal Hace que suba La glucosa En la sangre Entonces Podríamos hablar Muchas cosas Más profundas De la insulina Y todo eso Pero yo creo Que no es conveniente Para un tema Así Dado en una queila Entonces Voy a hablar De algo Que se ve A diario El paciente Lo primero que presenta Es fatiga Se cansa mucho Tiene mucha sed Recuerden Tiene mucha orina Eso le Le causa Una deshidratación Aunque aparentemente Este hidratado Aunque coma mucho Pero tiene fatiga ¿Por qué? ¿Por qué tiene fatiga? Porque La glucosa Está circulando Y yo dije Si necesitamos Por ejemplo Energía En los músculos Entonces Si un paciente No tiene Suficiente glucosa En su cerebro En su corazón En sus arterias En los mismos músculos Se va a sentir cansado Porque no tiene glucosa Dentro de las células Tiene glucosa En la sangre Y anda circulando Pero anda Sin ningún sentido Entonces La fatiga Es lo primero Que se ve Entonces Si a un paciente Con fatiga Lo primero Que se le mandan Son vitaminas Si no se le manda A checar la glucosa Estamos en un error Por eso Todos debemos De checarnos Mínimo Una vez al año Y los que ya Pasamos ciertos años Dos veces al año Etcétera Estamos checando Constantemente Niveles de glucosa Niveles de triglicéridos Niveles de colesterol De ácido úrico Y ya También Desde luego En un paciente Que tiene una diabetes Declarada Bueno Checamos urea Creatinina Nitrógeno ureico Nitrógeno proteico Etcétera Etcétera Niveles de triglicéridos 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 Gracias. 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 Gracias.